Dice, sabiendo que el límite, cuando x tiende a 1, de x partido de x menos 1, menos a partido de logaritmo neperiano de x, es finito, calcula a y el valor del límite. Dicen que es finito, es decir, que da un número. Pero, ¿qué pasa? Que si yo sustituyo el 1, me da 1 partido 0, que es infinito, y un número partido 0, que también es infinito. Esto es una indeterminación. Pero para hacer el hospital, tengo que tener un número de arriba y un denominado de abajo. No puedo tener un menos en medio. Así que lo primero que tengo que hacer es operar. ¿Cómo os he quedado? Esto va a dar también, esto da 0 partido 0. ¿Vale? ¿No? Sí, queda una indeterminación. Y aquí ya empieza a hacer el hospital. No me gusta cómo está esto. Vale, lo voy a poner así mejor. Te diréis, ¿por qué lo pone así? Me gusta más. Y ahora sí. El hospital es derivar arriba y le derivar abajo. Yo no te explico a ti lo que es el hospital. Vale, pues el hospital dice que, la arriba del hospital dice que, si yo tengo que hacer el límite, un límite, cuando x tiende a lo que sea, de una función dividido a otra función, esto es lo mismo que hace el límite. Cuando x tiende a lo que sea, de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Ojo, cuidado. No la derivada de la división, sino la derivada del numerador entre la derivada del denominador. ¿Vale? Entonces ahora, una vez que yo quede la indeterminación, lo que voy a hacer es la derivada del numerador y la derivada del denominador. La derivada de esto sería, derivada del primero, uno, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de menos a x es menos a. ¿Vale? Y abajo, sería derivada de x menos uno, uno, por el logaritmo neperiano de x, más x menos uno, partido de x. Pues la derivada del logaritmo neperiano de x es partido de x. Y ahora miro a ver si me da cero o no me da cero. Cero partido cero, una indeterminación. Pero antes lo voy a poner bonito, esto quedaría. Logaritmo neperiano de x, más uno, menos a. Y abajo, logaritmo neperiano de x, más x menos uno, partido de x. Esto da cero, más uno, menos a. Y abajo me queda, lo menos uno, cero, más cero. Entonces da cero partido cero. ¿Da cero partido cero o no? No, depende de a. Arriba, para que sea límite y sea finito, lo de arriba tiene que dar cero. Así que a tiene que valer uno. Para que se pueda seguir aplicando el hospital y de un número. Si no, daría infinito, porque esto sería un número partido cero. Y me dice que el límite es finito. Si es finito, esto tiene que ser cero. Y de ahí saco la A. Y una vez que tengo la A, que vale uno, ya puedo terminarlo. Yo ya sé que esto me va a dar cero partido cero. ¿Vale? Y ahora hago el hospital otra vez de ciderivo en número 2. ¿Vale? Y derivo el denominador. Derivado de esto, un poco rollo. Derivado del numerador, uno, por el denominador sin derivar. Y me queda... X menos X cero, uno partido de X cuadrado. Y ahora si sustituyo el uno, ya me queda uno partido uno más uno, un medio. ¿Vale? Pues eso es el hospital de selectividad. Y esto, ya que no te llamas, así y no te banquetas, así que hay mía, Y ahora, ya lo que queremos los excepciones de la academicallya desvielos en misc3000, Y ahorita las granjas. A verdan la Guinera del mundo más como yo, ya no. Gracias.